¿Qué dices? Uff... Esto mejor no lo digo, va en serio ¿En serio? No, 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 no... Te digo, mejor no lo digo ¿Puedo verlo yo? O sea, habrá... No, va en serio, corta tío ¿Corto? ¿En serio? Pues que eso que dices Pero déjame verlo No ¿Por qué? Esto no te lo puedo soltar tío ¿Y qué coña hago? ¿Qué ha dicho? ¿Te lo digo en voz o lo lees tú? Yo qué sé, Dylan vos No, por eso no lo pongas, va en serio Porque se puede enrallar tu audiencia ¿Sí? Se puede enrallar si lo... va en serio, ¿vale? Ha dicho Últimamente como que ya me aburre un poco grabar vídeos con él Y tal Y tener que fingir como que todo está guay, ¿sabes? Pero bueno, no sé What the fuck? ¿Se lo he dicho? Por eso lo digo tío Es random tío ¿Qué hacemos con este vídeo? No sé Porque ahora si digo ¡Estoy con Globen! Se puede rayar tío Buah Es que no esperamos esto tío ¿Qué le digo? No sé ya ¿Corto esto o no lo corto? Porque a lo mejor luego se puede... A ver, ahora va en serio, ¿vale? Fuera de vídeo Si yo después de esto... Es una broma, estaba... es una prank, ¿sabes? Buah... Sinceramente Yo lo que haría es... Te quedas sin vídeo O no, depende de cómo... A ver... Aquí tienes otras opciones Es que era el riesgo... Seguir con esto... Y decirle tu rollo... Es que no me has dejado con la curiosidad... Es cariño, es una broma... Cariño, no sé qué... Está felicidad... ¿Sabes? Pero para que me lo diga... Porque te lo tiene que decir a ti, ¿sabes? No me está diciendo... Me está diciendo únicamente lo que... ¿Sabes? Chicos, es el momento de que os diga... De que en realidad... La broma se la estamos gastando a Leo... Ayer hablé con Sayoya... Y le dije más o menos lo que tenía que decirle a Leo... Que Leo iba a intentar ligar con ella... Y que le siguiese el rollo hasta el final... Y por si alguno se ha quedado con la duda de qué pasaría... Si realmente esto hubiese pasado... Si Leo hubiese hablado a mi novia... Y hubiese intentado ligar con ella... Ya lo intenté hacer yo una vez... Haciéndome pasar por otra persona en WhatsApp... Y... Sayoya es muy buena... Me habló enseguida y me dijo... Me está hablando este random... Así que... Por si alguien lo duda... Sayoya es una buena pez... Pero... Quiero ver la reacción de Leo... Al ver que está destrozando una relación de 7 años... No sé... Yo llegaría hasta el final... Porque me ha dejado rayado... O sea, no sé... ¿Y esto lo quieres mostrar en el vídeo? No lo sé... Pero quiero... Quiero saber... A ver... No está mal contigo... Imagino que está mal con el tema de grabar... Ya... Pues no sé que me lo diga... Pero la verdad es que me deja un poco loco... ¿Quieres que le diga el rollo? ¿Quieres que hable con él o algo? ¿Eh? ¿Quieres que le diga... ¿Quieres que hable con él o algo? Si... Para ver igual... O sea... Para que hable contigo... Que a lo mejor... Que Jorge es un poco despistado... Y a lo mejor no sabe que estás mal... ¿Quieres que le diga que hable contigo? Si... Vale... ¿Estás... ¿Estás mal ahora? No... Pero me ha dejado un poco... ¿Sabes? Por esto... ¿Qué hacemos con el vídeo? No sé... Bueno... Si quieres... Me lo pongo aquí en cámara... Tío... Te veo como con... Lloroso tal vez... Te lo ven aquí hermanos tío... Wow wow wow... Tu... Nada hermano... No sé... Que vas allá un poco... Creo que... Imagino que... Yo creo que lo que le pasará... Es que se hallo a ver... Que... Me estás como... Cambiando de... De aires de vida... Y a lo mejor le da miedo... ¿Estás grabando esto cabrón? Si... Esto no lo vas a poner ni de coña... No... Porque es un coche que te corta tío... Es el momento que te decía que... Estás de coña... Estás de coña... Oh my god... I can't believe you... Si, si... O sea... La broma te la quería gastar a ti... Y... Y tú... Estás de coña... Estás hijo de... No me lo puedo creer... Estás de coña... Es la verdad... Ay... Que bien... No ha funcionado tío... Estás vuestro súper amigo... En plan... Ay... Serás cabrón... Ay... Como te la he liado... Me la has hecho súper bien... Me estás riendo... O sea... Si... Y yo... Me he metido en el papel... Pero o sea... Lo que está contando es falso... Es todo falso... O sea... Yo le he dicho... Volvemos a gastar una broma... Pero en realidad... Se la estamos gastando tío... Que hijo de puta tío... Que cabrón... Pero cuando hay que poner... ¿Sabes? Que te den tío... Joder tío... Joder tío... Nos quedo rayadísimo... Te digo que ahora... Podemos llevarla hasta el final... Ha sido buena... Que cabrón... Te lo juro... O sea... Me juro que hemos ido a comer ahora... Me estaba diciendo... Venga... Si vamos a... A cenar a mi novia... Y yo pensando... Bueno... Es que ha surgido todo... En plan así... ¿Cuándo se la consiguió de esto? Ayer por la noche... No me lo puedo creer... Sí... O sea... Yo esta idea ya la tenía desde allí... Cabrón tío... Ya me sentía como rollo incómodo... En plan de... A lo mejor he abierto aquí una... Una grieta... ¿Sabes? Que no debería haber abierto... Es que... Yo lo he pensado... Y dicho... Como no se te ha ocurrido antes... Que podía pasar... En plan... Yo me había sentido fatal... Y en realidad reaccionado bien... En plan... Que hacemos con el vídeo... Lo mandamos a... Al carajo el vídeo... ¿Sabes? Pero yo... Cuando ibas a dejar de grabar... He dicho... Que que hago... ¿Sabes? Para que no... Ya... En plan de grabar todo el vídeo... Guiñendo a cámara... ¿En serio? Cuando me vas a abrazar... He dicho... Aunque no estaba pasando de verdad... Me estaba sintiendo... Me estaba sintiendo mal... Que tú pensases... Que... Que a mí me sentaba mal... Yo llamaría a Sayoa... ¿Por qué no la vacilamos un poco? Claro... Porque ella... Todavía se piensa que... Yo no lo sé... Sí... ¿Me paso con ella? ¿Me cebo? Sí... Yo creo que sí... Y ya vamos a... Hacer que Sayoa se dé cuenta... De que le he dicho a Leo... La verdad... A ver... Si te aburre grabar con Jorge... Siempre puedes... Grabar conmigo... Ya sabes que Jorge es un poco especial... Y... Y... Creo que conmigo lo pasarías mejor... Quedamos el sábado y... Y vemos que grabamos... Tú y yo... También le dije que se cambies la foto... Que antes tú estabas hablando de... Le dije... Ponte una que salgas tú sola... En plan como... Jorge es telequito... ¿Sabes? Mientras yo le hablara... Claro... Pero no la he hecho tío... Por cierto... Chicos... Si no estáis suscritos al canal... Ahí abajo tenéis el botoncito... Le podéis dar... Te la voy a devolver... Esto te la voy a devolver... Como ya lo sé... Voy a ser súper pesado... ¿Vale? Tampoco tanto... Tampoco tanto... No te pases... Esto es lo típico... Que no tenéis que hacer... Chicos... Como tarde... Cinco minutos más... Le digo... Oye... Pues no sé... La verdad... De momento no me siento muy cómoda... Como para grabar un vídeo contigo... No amadas eh... Es que actúa súper bien... Se ayuda eh... Pero todavía parece que es de verdad... Jaja... Aquí estaría genial... Me va a dar una foto de... Sin camiseta... ¿Estás seguro? Sí, sí... Y si te la haces solo de aquí... En plan... Para que no se vea dónde estás... Sí... De un abdominal... Sí, sí... Venga... Pásale de tu ombligo... Es que sé que es tu casa tío... A ver... Pero haz zoom... No tengo mucha abdominal ahora tío... A ver... Poned un efecto rollo... Así lo sé... Ay... Qué violento debe ser para ella... No... Ahí se ve... Se ve... Espera... Voy a cambiar el enfoque... Un momento tío... Que no pasa nada... Que como si es un trozo de piel... Que se vea un ombligo... Leo... Que tampoco tienes que ligártela... Que es de coña... Me lo está enseñando de verdad... La mercancía tío... Lamentable... Haz un zoom de la muerte... O sea... Que no se vea nada... O sea... Cuanto más ridículo mejor tío... Pero que no pasa nada... Leo... Que es una puta... No... Me he borrado... O sea... Yo te decía... Un plano así sabes... En plan... Estás segura... Se ve un ombligo... No te rayes... Vale... A ver... El tío todo rayado... Joder... Y dale otra vez... Capullo... Eres un rayado Leo tío... Que cuando mi físico no está mejor... Pues... Me rayo tío... Estás seguro... Bien... Si... Perfecto... O sea... Si te la sigue... De verdad piensa que ligas así... En serio... Dios que vergüenza... Te lo juro... He mandado esta foto... Y... O sea... Y tengo vergüenza... Yo nunca habría hecho esto... ¿Sabes? ¿Ah no? Tío... A una tía... Está dudando... No le envío rayos... ¿Estás segura? Esto... A lo mejor... Los tíos de hombres y mujeres... Y viceversa lo hacen... Hacen cosas peores de hecho... Con la foto me he dado cuenta... Que no estoy informa tío... Así que hay que trabajar ya... Joder... Si no se puede subir vídeos... Estar monero a la vez... Por favor... A ver qué contesta tío... Lo has llevado un punto de ridículo... Que tampoco puede seguir... A ver qué se le ocurre tío... Me ha leído ya la foto... Escribiendo... Se ha cambiado la foto... Se ha cambiado... Se ha puesto... Esta foto sola... Me he quitado la foto de que tienes contigo... Bueno... Supongo que no pasa nada... Si quedamos una tarde... A ver qué va... ¡Ah no! O sea... Todavía piensa que ligas así tío... ¿Una tarde? ¿Por qué no? A ver si se da cuenta ya tío... Tengo chocolate y nata... En la de vera... Que nos podemos juntar por encima... Podemos subir vídeos... Pero en lugar de YouTube... Aporgio... Lo llamo yo... Ah... ¿Quieres que le siga más todavía? Un poquito... Le dices hola... Y tal... Y luego ya cortamos... Bueno... Sí señora... Ahora mismo no estoy... Tengo el mensaje... ¿Cómo que no estás? ¿Cómo que no estás? Sí... Hola señor... Hola... Nada... Que he pensado que... Ya que estabas mal con... Con Glover y tal... Pues que... No sé... Aprovechar esto... Porque siempre me has gustado y... Y... Bueno... Es que no sé... ¿Quieres que te... Aprovecha... Estoy siempre muy solicitado y... ¡Mi huevo! Que ya le... Ya le he dicho... Que era una broma... Hace rato que lo sabía... Es que me hacía gracia ver... Como... Como intentaba seguir la broma... Ay... Casi... Me llevo riendo media hora... Te lo juro... ¿En serio? Te lo juro... Me llevo riendo... Sola media hora... No sabías que decir... ¿No? Y yo... Batiéndome en el culo... La risa... Me ha dicho... ¿Qué coño? ¿Tú realmente crees... Que yo haría esto... De mandar una foto de... ¿Estás segura? Ay... Me he partido la polla... En serio... Yo creo que tenías miedo... ¿No? De... De joder la broma... ¿No? Claro... Sí... Porque me quería hacer la dura... ¿Sabes? ¡Oh! ¡Qué nervioso! Ahora en serio... Que si algún día acordes con Jorge... ¿Vale? Que... Estoy disponible... Despídete de los chumachos... ¡Déjale! Estás a tiempo... ¡Adiós chumachos! ¡Adiós! ¿Qué te ha parecido que te haya hecho esta liada? No me lo esperaba... Me la he comido doblada... Y ya sabéis chicos... Suscribiros a los dos canales... Si queréis más vídeos juntos... Que... También hemos subido vídeos en su canal... Ya... Lo tenéis abajo en la descripción... Si queréis darnos un abrazo virtual... Solo tenéis que dar al pulgar arriba... Y... Que vamos a estar reventándoos a vídeos... Chicos... Así que si queréis... Estar al día de los vídeos que subamos... Suscribiros... ¿Os perdéis alguno? Si no... Hashtag... Nos vemos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!